Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Angustiado por el gozo oído, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocupadas, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino amelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Amén. Gracias por ver el video.